Ya denle wey, y gana Ahora si vamos regresando rapidísimamente Tenemos un tiro de tiros Pero de tantas veces que hemos visto Permítanme un segundo, no voy a castear durante medio segundo Porque tengo que mostrar un mensaje muy importante Ahora si regresamos rápidamente al casteo Y es Feli el que va a empezar con sus combos cochinos Y también a comer la espada Ahora si que vemos a Peco con su lucina Va a ir tras de él muy cochinamente No lo consigue, aquí pudo haber habido Una palabra clásica mexicana Un backer Le estrompearlo, castigar con backer Pero no, al final es el OP el que va a intentar Acabar con el stock y tampoco solamente Logra dejarlo en una situación de mucha desventaja Que está intentando irse hasta el fondo Tiene que tener cuidado porque el OP de Luigi Es bueno para robar saltos OP absolutamente todo Te agarra fuera de lugar y te nos vas Pero va a ser el backer de Peco Lo que va a meter el primer stock en este set Tan explosivo, veamos si tiene más paridad Es un set más parejo del que acabamos de ver La partida pasada donde Johnny pues se divirtió Hizo todo lo que quiso Aprovechó la ventaja enorme que tenía Para hacernos verle un set tan aburrido Pero bueno parece ser que Peco Tiene problemas para regresar aquí El OP le permite regresar Aunque pues temporalmente al stage Porque en cualquier momento se nos puede volver a ir Y claro que si ese backer lo va a alejar bastante Pero no lo suficiente para irse Y sigue reiniciándonos el neutral Este señor Demasiada situación de desventaja del día Y le va a permitir seguir viviendo En 150 este grab Con este grab se nos va a ir Y no El maceo Fuertísimo de Peco Le sigue dando vida Vemos paciente Un jugador que está buscando Seguir metiendo porcentajes Y eso si no es que otro stock Pudo haber estado aquí el stock Pero el layer dodge De Feli le permite caer Correctamente Abajo del stage Y ir por ese OP Que le va a permitir Y ahora si ese down B Por parte de Feli Va a permitirle sacar ese primer stock Y dejar de estar en tanta desventaja Como lo estaba viendo Ahora el maceo por parte de Peco Le va a costar muchísimo porcentaje Pero correctamente se logra salir Y evita seguir siendo conectado Con un OP Que muy buena opción Por parte de Peco El porcentaje ya es alto Significa que no vamos a ver Más combos largos por parte de Feli Pero si puede empezar a buscar los confirms Cae muy bien con su down air Va a intentar aquí ir por una opción Pudo haber ido por el country Y tenemos un Feli que se nos pega el stage Pero sigue teniendo ese tech muy clásico Obviamente La reacción de este jugador Le está dando para sobrevivir bastante Aunque no va a sobrevivir a SNR Que lo termina castigando La forma en la que sube al escenario Esto puede darle mucha oportunidad a Peco Para empezar a conectar Más un OP Erróneo por parte de Feli Que va a ser totalmente castigado Lo deja en la institución de offstage Y la desventaja le está costando feo Regresa al stage Solamente para volver a ser enviado de vuelta Peco intentando ir por absolutamente todas Aquí queriéndolo ya terminar No importando si pierde el stock Está en bastante porcentaje Hay un parry Pero no castiga correctamente El OP smash Del cual Peco no lo recibe Logra salirse Entra al escenario atacando Y le funciona muy muy bien Porque regresa Ahí tenemos un spike Y se logra salir Este Down Big Que claramente pudo haber cerrado el juego Ahora si Ese OP smash Conecta muy bien Y logra el segundo stock de Peco Pero 111% En Feli Le puede jugar Feo claro Que si juega Luigi va a empezar Con los combos Y 70% Y 70% en un abrir y cerrar de ojos Desventajas de jugar contra un Luigi Va a ir tras de él Intenta ir por todo Y si regresa El layer dodge Muy correcto ahí Fuera del stage Undown smash Va a terminar El primer juego Dándole a Peco Dándole a Peco pues Cercanías en la Grand Finals Un piecito Un puntito más Peco Es el primero En sacarse un juego En este set Vamos a ver Que más hay que reportar Acá atrás con nosotros El adaptador ¿Qué pedo? ¿Ganaste? ¿Ganaste? Oye ¿Puedo empezar? ¿Ti María? ¿Se fue? Si se fue o no Es pregunta seria Si le voy a dar DQ ¿A quién güey? ¿A María? No, allá no se fue Ah bueno Casi estoy segura De que está cayendo en la macra Con yo No debió haber dicho eso ¿Qué te dijo güey? Mira, ven No, ven Se va a ceder a No, ven ¿Qué pasó mi querido Pancakes? Lo primero que nada castea No mames Rob ¿Qué pasó? Alguien quitó este pedo güey ¿Pero todo está conectado? Todo está conectado Todo está conectado Este es negro güey ¿Qué pasó? Dile que ya va Dile que ya va su match De amateur Sí, pues ya estamos al final No, ahí viento el piso Es que a lo mejor cuando Mira, estás pisando Vas en el amateur Ah, no sé Deja checo Contra el Blas Invita No sé, tú y yo Ay, Castilla cabrón Pon el bracket ¿Qué está pasando? ¿Feliz va perdiendo? Wow Pelos Buenas tardes amigos Bienvenidos Estamos en esta ocasión En el winner semis Wow Qué rápido has avanzado Entre paréntesis No hay participantes Y no hay personal Parece trabajo esto Pero bueno Rápidamente Oper a Vaker Por parte de Feli Y podemos observar Que Peco Está manteniendo con Lucina Vaya Parece que no le gustan Los ditos a este joven Porque por lo regular Siempre tenemos un set Como de 22 minutos Cuando son Luigi contra Luigi Porque es A ver quién te roba primero Rápidamente Feli intenta conectar Algún Up Smash Pero mejor conecta Su Torbellino Porque está en algo Más alto de porcentaje Parece Fue una opción Más viable Y Backthrow Y excelente De ahí por parte de Peco Que le permite Seguir en esta batalla Con esta misma stock Rápidamente Buscando recuperar El Uy 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 No iba a buscar Un backer Con ese pequeño salto Que dio Parece ser que El Up Smash De Feli Fue un poco más rápido Pero ahora Es el que tiene que escalar Por la espalda Es el Okidoki Regresando Desde el infierno Este hombre Recordemos que tiene El segundo salto Más alto del juego Y es el primero El buen Que Toki Fry Chicken El Falco Pelos Uy 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 Intentaba Hacerle algún Un gimpeo Pero parece ser Que no lo consigue Totalmente Parece ser Que solo fue Juego mental Para ver que hacía Mientras tanto Feli cuidando Esa stock Con bolas Y aspiradoras Haciéndole Que lo busque Hasta por donde No Un backer Bien ejecutado Por parte de Peco Le está Permitiendo Quitarle la stock En un alto Porcentaje Ahora es Peco El que tiene que Remar en contracorriente Para poder hacer Todo esto E intentar Empatar el daño Pero recordemos Que Luigi es una Máquina Que pues prácticamente Te roba Robado Fuertemente Nuestro buen Peco Y en su último stock Tendrá que ponerse La del chivas Y perder la fina Pero por lo menos Que llegue Recuerda Yo soy más chiva Que nada Pero bueno La verdad La verdad duele Y en este momento La tenemos que aceptar Vemos un Ya un Feli conectando Más porcentaje Que estás viendo En mi teléfono Todo estúpido No más Como crees Sebas Está bien mamado A mi me mandaste Una foto Es que me voy a contestar Los mensajes Perdón Si Tengo más De fotos De cebas No te preocupes A ver Vete a la Tuerca Es esta Mi querido Es esta Mi querido Estamos en esta ocasión Ahora En una Última vida Y Otra vez Lo vuelvan a robar Y Parece ser que hay Un buen día Por parte de este jugador Que ya son 110 Esperemos que no le aplique La misma que le aplicó Para robarle La aspiradora Fue suficiente No Le vienta Tres aspiradores Uy 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 Volviendo desde el más Mínimo rincón Un torbellino Uy Buen DI Que le permite Seguir en esta batalla Pero un dash attack Bien agarrado Pero nuevamente Hay DI Correcto Es que es tu cuenta ¿Qué? Un town smash Mientras estaba agarrando Wow Las cuentas son personales Le permite Un juego más A Espera Ay me equivoqué Espérate ¿Cuánto? ¿Quién ganó eso? Feli 1-1 Espera 1-1 El primer juego Peco Lo dominó Muy bien El segundo juego Feli Lo robó Más fuerte Que Andrés Manuel López Sobrador La elección Obviamente Robada Como la chingada Del PG Que lo ha pasado al país Pero bueno Eso no importa Porque este match No se juega en México Se juega en Town En City Y ahora sí Que va a ser Pico El que va a empezar A dominar Poquito más El stage Desde el inicio Él está sufriendo Para regresar Lo tenían ahí Pero el escudo Le permite Subirse y caminar A gusto Un backer Que ahora sí Le va a regalar Todo el control De stage Pues a Feli Se están repartiendo Aquí ¿Qué pasó? Que pues somos jugadores Se alejan bastante Y pareciera ser Que el que va a tener Problemas para regresar Es Feli Y claro que sí Termina comiéndose El backer De una alucina Que lo va a empezar A esperar Tiene que empezar A jugar más paciente Porque si se nos atraganta O se nos puede ¡Ay! El El Footstool Parecía ser Que se lo iba a llevar En ceros Pero no El salto Estaba ahí Muy correctamente Lo quiere volver a intentar Ahora sí Se le acabó Se nos acabó Dijeran por ahí Se nos acabó La stock Un tanto tempranera Mi querido Pancakes Prácticamente tenía Como menos de 50 Y fue totalmente Rado Vio que esa opción De hacerle una especie De un fullstock Corrección Fue para intentar Hacer la siguiente operación Que le permitió Pues Obvi Quitarlo Prácticamente Se quitaron Buscando la paciencia Ojito Unos tiles Para intentar Quitárselo de encima Tiene una vida más Hace unos instantes Pancakes Dijo lo correcto No se debe de atragantar Pero que es esto Feli le quiso robar una vida Con un Miss Fire O Fue Miss Input Bueno pues eso No lo sabremos Pero si viene un tornado Claro que sí Y bye bye Ahora estamos en una situación De en la cual Vamos a ver Si Feli roba Como siempre Lo suele hacer O Un upper De Feli De Peco Es el que gana Con esa pequeña espada Rápidamente Un backer No fue suficiente Pero sí fue lo suficiente Para mandarlo Bastante lejos 150 de daño Un grab Una aspiradora Para que Uy Fer Neutral Nada Upper Neutral Nada Upper Nada Intentando meter Prácticamente ha metido 41% Como con 3 interacciones Un backer Intentando rascarle La stock Y quitársela Por completo A pesar de que son 150 Backer Situación de Edgar Ya prácticamente está muerto De un grab Atornado Está liquidado No No Totalmente Ratero Señor Precusiano Quintero Roba más No poder Se robará el examen De la UDG Se robó Las respuestas Se roba El match Y como siempre Está Ahora él Es el que está Más cerca De la Grand Finals Tendrá que enfrentar Al señor Jojoni Yomi Jojomi Pero me dio rito Está bien Nadie se da cuenta Que estaba inscrito Porque nadie lo ubica Entonces no hay pedo Ay wey Que estás Que está pasando Bueno ahora sí que Vámonos A lo que podría ser Último juego Peco dice A mí me gusta Sufrir Me gusta Batallar Pero también me gusta Robar Entonces también voy a dar Un personaje que por lo menos Tenga esa opción Y vemos el primer Tipper salir Va a ir tras de él Lo va a intentar No consigue Absolutamente nada Ambos jugadores Resetean el neutral Y ambos están buscando La primerita entrada Aquí Es Feli El que la consigue Y va a alargar Mucho su string Pero no tanto Porque aquí este OV le permite A Peco Tener más opciones Para seguir avanzando Y ahora es el Que tiene total control Del stage Y nada más Una vez más Se nos reinicia Lo que es este Bendito juego Neutral Está intentando ir tras de él Pero Peco Pasea muy bien No Feli Pasea muy bien Y pues Lee la forma En la que iba a caer Ese downer Y logra castigar Tenemos un backer Por parte de Feli Que lo va a dejar De jojones Creo Lo va a dejar fuera Y pareciera ser Aquí tuvo un error Muy grande Por parte de Peco Se deja caer muy rápido Con ese fast fall No logra reaccionar a tiempo Al parecer Un opi Que le permite alejarse Un poco De Paul Creo De Paul Pero pues Está comiendo Bastante daño Bastante porcentaje Wow Feli Está dominando el juego Como estamos observando Tiene tres vidas aún Y prácticamente Están empatados En estamina Feli si quiere llevar El juego En estos momentos De igual manera Está a un neutral O bien O en su defecto A una aspiradora Atornado Buscando robar La paciencia nuevamente Le abre una puerta A Feli Aguantando Ahí No 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 Le robaron nuevamente Luigi es un ratero De primera Wow Ah mira Voy con malaria Si Igual Buena 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 ¡Gracias!